¡No, no! ¡Posélie! ¡Posélie, por favor! ¡La hora que trae un pibes! ¡Por favor! ¡Que luego vienen conmigo, vamos a comprar! ¡Trae algo! ¡Trae algo! ¡Trae algo! ¡Hey, trae algo! ¿Qué trae? ¡Que no trae nada a la bolsa! ¿Qué trae en la bolsa? ¡Que trae! ¡Que trae algo para comprar! ¿Por qué? ¿Por qué se va por esto? ¡Que estamos acusando de lo que no trae! ¿Qué trae en la bolsa? ¿Qué trae? ¿Qué trae, pues? ¡No es la primera vez! ¿Qué trae, pues? ¡Que trae algo para comprar! ¡Y eso es lo que pasa! ¡No trae nada a la bolsa! ¡No, no, no! ¡Ya, tranquilo, pues! ¡Ya, tranquilo, pues! ¡No, vamos a pagar justo! ¡Ey, calmado! Señor, le vamos a caer y vamos a hacer dos tiras ya de lo que está pasando. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Todos querían hacer lo mismo con ustedes. Pero por qué están. La vez pasada me acusaron, oiga. La vez pasada me acusaron, porque se sacaron los atribos. Y le pasaron a la vez. Permítanme, así, permítanme. ¿Qué está pasando? Bueno, miren, miren cómo me acusaron, amigo. Que se sacan de los ingresos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No tengo las... Señora, calmadito. Vamos a arreglar las cosas como las... Bueno, pues como la gente se les ha dicho, señores, es la misma. Siempre que vengo a sacar dinero y a comprar todo... Bueno, vamos a ver aquí. A ver, ¿cuál es el problema? Tú vienes a... Bienvenimos a sacar un dinero y a comprar unas cosas. Yo me traigo acá, saco dos mil y para que venga y saco dinero a comprar. Y siempre lo acusan de que trae algo. Sí, andan viendo todo el tiempo que entro. ¿Por qué? ¿Le has hallado algo cuando lo has escuchado, perdió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va a sacar el orden? ¿Por qué? No tienen ni... Se lo llevan a todos en mí, pues. ¿Por qué? Ya les he dicho yo. Oye, si tengo robado el periódico. ¿Están andando pegando? Pero, pero, ¿dónde voy y me paro? A mi país se me paga, así, con la... Y se me paga, así, con la... El perro viene conmigo lo vas a comprar, ¿quieres? ¿Traje algo? ¿Traje algo? ¿Traje algo? ィ3 traje algo ¿Que trae? que no trae nada la bolsa le toca a ver si por que Africanón estamos acusando de algo que no traen nos traemos la bolsa ¿inação en madrid y Nick ¿kvez traen la bolsa que traen? ¿que traes pues? ¿no es la primera vez? ¿Qué trae, pues? Venimos para acá, no hay nada para comprar y eso es lo que pasa. No traes nada, no hay nada para acá, no hay nada para acá, no hay nada para acá. Ya, tranquilo, pues, ya. Nos vamos para acá, justo. Oye, hey, calmado. Señor, venimos para acá y no se hacen dos tiras de lo que está pasando. No traes nada, no puede llegar. Ey, calmado. A ver, ¿qué pasa? No, yo quiero hacer lo mismo como ustedes. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Mira cómo estoy. La vez pasada me acusaron, oiga. Ya está. Lo que pasa es que se hacen todos los atrios. Y le pasaron a la ropa a la ropa. No traes nada. Permítanme, permítanme, sí, permítanme. Permítanme. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Qué está pasando? A ver, señor. Bueno, miren, miren cómo me acusaron. Que salgan de los ingresos. ¿Por qué se da tu dinero? ¿Por qué se da? No te burles. Señora, calmadita. A ver. Vamos a arreglar las cosas como las. Bueno, pues, como la gente se les ha dicho, señalé la misma. Siempre que vengo a sacar dinero y a comprar todo. Yo te entiendo. Vengo, vengo, vengo. Bueno. Vengo. Vamos a ir aquí. A ver. ¿Cuál es el problema? Tú vienes al cliente. Vengo, ven, ven. Así inicia la mesa roja del día de hoy. Mira nada más cómo se ponen las cosas allá en Nogales, precisamente en la tienda ley, donde, pues, detectan un cliente sospechoso. Pues sí, se le fueron encima a los golpes los trabajadores de esta tienda ley, supuestamente porque había robado algo mientras su esposa utilizaba el cajero automático. Llegó la policía, lo revisaron y estos sujetos, estos que están golpeando a este cliente que andaba viendo en la tienda mientras su mujer sacaba dinero. Bueno, pues no pudieron comprobarle nada con las cámaras de seguridad y están esperando que él interponga una denuncia en contra de estos jóvenes que aprovecharon para patearlo hasta que se cansaron. Sí, mira nada más también esa mujer de rojo que está allá atrás. Es la esposa. Se daba, pero se daba gusto pateando también. Sí, pero al de la tienda que le estaba encima de su marido. Oye, de plano, se quiso aprovechar el momento y como no la veía, bueno, pues ahí aprovechó. Bueno, qué feo que sean así y al final de cuentas no le comprobaron nada. Nada, no traía nada. Pero mientras ya sus golpes se los lleva. Vamos a continuar con más para todos ustedes en esta mesa roja y vean nada más allá en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Reynosa, Tamaulipas, precisamente la clínica número 33, cómo esta persona de plano se desmaya por horas y horas de tenerlos ahí parados. No son buenos cabrones. Hola, de pendejos. Vengan a poner orden. Vengan a poner orden. Si no somos animales, hombre. Vengan para acá para que no le quiten el aire. Háganle un poquito de espacio. No tienen ni una bendita camilla, chingada, hombre. Tanta covivencia que hay aquí. Tanta necesidad. Ni una puta camilla tienen. Para que lo metan. Dependido para que se cae el espectáculo. Y es que son filas y filas y filas. Lamentablemente en muchas ocasiones se tiene la costumbre de acudir a los servicios médicos, pero por ejemplo, si está citado para análisis, debes de ir en ayunas y eso agrava la situación. Así es, pero además una mala coordinación, una mala planeación con estos programas de citas que los tienen esperando horas y horas. Si van a hacer este programa de citas, pues que lo hagan puntual, como debería de ser, que hagan filas y que los pongan en un lugar que no esté en medio del rayo del sol, porque como dices, van sin comer, van sin desayunar, pues lógicamente se descompensan inmediatamente y surgen este tipo de accidentes. Hoy, hoy tuvimos temblor y ¿dónde te agarró el temblor? Vamos a ver el siguiente video. A ver compañeros, aquí en Bahías de Huatulco acabó suceder un sismo bastante fuerte. Estamos viendo que tiene movimiento bastante, se está retirando al mar en este momento. Están sobre las piedras el... Todas las embarcaciones ya están sobre las piedras, por favor, aléjense de las playas, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Está temblando chingón, ¿eh? ¿Papá, en tu vida, Danielita? ¿Está temblando o qué? Sí, está temblando. Oye, suyo. No para, ¿eh? No para. ¡Hala, micha! No para. Esta mañana de martes, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que el temblor ocurrió a las 10.29 horas local y tuvo su epicentro 12 kilómetros al sureste de Crucecita, localidad del estado de Oaxaca. Y Alejandro Murat informó de estos fallecidos que lamentablemente se dieron allá en Oaxaca y reportó que solo se tiene constancia de daños menores en afectaciones de algunos edificios y estructuras. Oye, esta alarma sísmica que era el presidente López Obrador, ¿una institución o es algo hecho por los neoliberales? Por los porfiristas, ¿no? Bueno, porfirio Díaz fundó el Sismológico Nacional, pero esta tecnología es más reciente, la de la alerta sísmica. Ajá. A 61 segundos antes de que se sintiera el temblor en la Ciudad de México, comenzaron a sonar las alarmas. Así es. Lo que permite un minutote para ponerse a salvo. Así es, así es. Así vayas en calzones, vayas como vayas, pero lo importante es que te pones a salvo. Y se sintió en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Puebla y Ciudad de México. Así que bueno, ve lo que nos mandó. Hasta en Poza Rica. Hasta en Poza Rica. Mira lo que hizo Pedro Luna. Pedro Luna y la pedrada del día de hoy, vieja, está temblando. ¿Qué hacemos? Pues publicarlo en Facebook. Pues sí, mientras que la señora está ahí sentada, el pobre hombre como siempre queriendo ponerse a salvo. Y ella, ella publicando. Pues la verdad es que fueron inmediatos los mensajes que se empezaron a ver. El primero de los periodistas o de los medios de comunicación fue López Dóriga Digital, que fue el primero en informar sobre este suceso como de 7.1 y que después fue confirmado como de 7.5 grados centígrados. Y la NOA de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para México, Guatemala, luego sigue El Salvador y no recuerdo si también hasta para Nicaragua. Pero afortunadamente no pasó a mayores. Y bueno, pues la cuevada del día de hoy, el señor licenciado Carlos Cuevas. Les dije, quedes en casa y unos signos ahí tirando de todo el... Es el doctor este... López-Gatell. López-Gatell. Y luego el segundo diálogo dice, ingada monja, ahora la cuarentena se va para largo y salen corriendo por el temblor. Pues sí, pues había que salvar la vida. Así es, pero dicen que bueno, le empezaron a hacer memes todo el día a López-Gatell, que bueno, ya lo traen de encargo. Y después de esto, pues no sé si nos seguimos con este tema. Sí. Pues resulta que el cielo también dio este... Vamos a ver el reportaje. Después de López-Dóriga, pues estuvo Jesús Araujo ahí viendo el cielo. Yo no sé qué le veía, pero bueno, viendo el cielo encontró un halo de luz como en el anterior terremoto. Un halo solar. Un halo solar, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos? Miren nada más, qué hermoso halo tenemos aquí. Es Poza Rica, Veracruz. Y miren nada más el sol. Y rodeado de este halo. ¡Wow! La verdad, no es la primera vez que vemos este efecto. Lamentablemente, hay que decirlo así, se sucede posterior a un temblor. En este caso, temblor en la Ciudad de México fue el punto neurálgico, pero se sintió, dicen, en Poza Rica, en el puerto de Veracruz, en muchos lugares de nuestra república. Y ahora tenemos este fenómenos, que hermoso, porque es perfecto el círculo que se está... Lo bueno es que... ¡Gracias! 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 Y se forma por los cristales de hielo que hay a esa altura y que son provocados por esas nubes. Entonces, es lo que permite este fenómeno, pero la coincidencia de que en los dos terremotos ha sucedido es esto. Vámonos con más para todos ustedes en esta Mesa Roja del día de hoy. Y ahora vamos a ver cómo es que se agarran a un duelo de machetazos allá en la ciudad de Jalapa. Eh! ¡Le no hay, lo hay! ¡Ey! 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 ¡Ben! ¡Ben! Lo bueno es que hubo una persona a cuerda y lo bueno es que también le hicieron caso. Sí, la verdad es que los dos, al parecer los dos tuvieron miedo. Esto sucedió a unos metros de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa y la Sala Tajín. Un par de hombres fueron captados debatiendo a punta de machete y este video que están ustedes viendo aquí, afortunadamente, como dices, uno de los taxistas les pidió que se calmaran porque sí se iban a lastimar en caso de que se fueran a pegar. Afortunadamente nada más le hicieron al espadachín un ratito y ya eso fue suficiente. Pero bueno, cada quien sacó sus armas. Y por otro lado, bueno, pues surge Lady Papeles, esto allá en el estado de California. No, 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 no me agreda porque lo puedo meter en problemas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Con mí? Sí, con este video. Lady Papeles. Oh, sí, sí, sí. Lady Papeles le voy a poner. Ok, pone fuerte. Lady Papeles, Lady Papeles. Va para Facebook, ¿eh? Va para la policía. Va para Facebook, no, no, no. Ok. Llama a la policía, yo tengo el video. Lady Papeles, sí, no le importa. Ok, ahorita que llega la policía le decí. Usted es una idiota. ¿Sí? Ok, ¿quiere igualarse conmigo? Usted más. Usted más anda peleando y golpeándome por un lugar de aquí. Ya no tengo la pincha gorra, Lady. Oh, me acaba de dar un golpe. Con eso ya tengo, ya tengo para probar. A ver, llama a cualquier autoridad que usted quiera. Usted es un pendejo. Así es, y el peor enemigo de un mexicano, pues, es otro mexicano allá en Estados Unidos. Esto sucedió en California. Estaban peleando y, bueno, pues, la señora esta le presumía al otro que él ni papeles tenía. Y, bueno, pues, la verdad, la soberbia de muchos mexicanos que se van allá cuando ya obtienen su residencia, pues, es denigrar peor que los mismos estadounidenses a otro, a otro mexicano. Así es. Vámonos con más. Y mira tú, a año y medio apenas de que lleva este en gobierno, pues, ya comenzaron, pues, al presidente de la república a increparlo en muchos actos. Pero a la esposa del presidente, pues, ya también le tocó. Vamos a ver este video en donde va abordando un avión en primera clase porque iba a Cancún. Señora Müller, un segundo, por favor. La libertad de expresión la han puesto en riesgo y la democracia también, sí. ¿Yo? ¿Por qué? Por la intolerancia que tiene la CONAPREP. ¿Yo? Pero le aseguro que como mexicano en 2021 voy a defender la democracia y en 2022 ustedes se van a ir. Sí, está en honor de pasar ese mensaje al señor presidente. Sí. Y este es un mensaje de millones de mexicanos. ¿No? Del celular. Bueno, pues, ahí, este, Beatriz Gutiérrez Müller viajando en primera clase. Y eso no es lo relevante. Yo diría, no es malo. Lo malo es que digan que no lo hacen. Así es, la verdad es que lo que le están recriminando independientemente de que viaje en primera clase, de que traiga un reloj costosísimo, de que su nuera viaje en los mayores lujos, pues, lo que se le está diciendo es precisamente poner en riesgo la democracia y la libertad de expresión con este proceder que tuvo en el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El Conapreda, en donde, bueno, pues, la presidenta tuvo que pedir su renuncia, cuatro personas más y le bloquearon a Chumel Torres en HBO su programa, que, bueno, a él le está dando mucho gusto porque subió al doble sus visitas en YouTube, que es donde él gana dinero. Y, bueno, el programa de Radio Fórmula. Y así es. Exitazo. De por sí, fíjate que había llegado al primer lugar de audiencia. Exacto. Y después de esto, todavía no salen las mediciones, pero vas a ver qué brincote da. Todo debido a que esta señora, pues, en su intolerancia, que no es la primera vez que la manifiesta, enojada o no enojada, pero bueno, no sé que si le hizo un favor o lo afectó. No, pues, a él, a Chumel Torres le ayudó, porque realmente a él no le pagaba nada por asistir a este foro, no iba a ganar nada, pero sí ganó mucho cuando le cancelaron el programa de HBO, porque las visitas en su canal de YouTube, pues, se fueron hasta Ribototota, y él tiene monetizado su canal, por lo tanto, bueno, pues, va a ganar el doble de dinero de lo que ganaba. Muchísimo, muchísimo dinero. El coronavirus, al día de hoy, 191.410 confirmados acumulados, 23.377 defunciones, lamentablemente, y bueno, pues, así es como avanza esta pandemia en nuestro país y en el estado de Veracruz. 5.309 casos negativos, 1.673 casos positivos, sospechosos, perdón, 8.422 casos confirmados y 1.295 muertos, recordándole que al rato, a las 10 de la noche, se actualizan estos datos y lamentablemente van a aumentar, va a ser más arriba todavía. Y por otro lado, este fin de semana del Día del Padre, en nuestro país, matan a 265 personas en todo México, y es el tercer fin de semana de junio. Se registraron 265 personas asesinadas, siendo el domingo, que fue el Día del Padre, el día más violento, con 103 asesinados. El viernes fueron 71 y el sábado 91. Los estados con más muertos, Guanajuato con 43, Jalisco 15, Baja California 12, Chihuahua 6, Sinaloa 10, Guerrero 10, Sonora 14, Estado de México 30. Así, así fueron donde ocurrieron el mayor número de asesinados y la ausencia del Estado, que ahora le toca encabezar a Andrés Manuel López Obrador. Así es, y ya lleva más de un año, así que bueno, ya es su responsabilidad. Y mientras tanto, Cuitláhuac García le da mala imagen a Morena. Esto fue lo que declaró en el programa de Carlos Loret de Mola, Ricardo Monreal. Así es, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que preocupa la mala imagen que está generando al partido los gobernadores morenistas de Puebla, Miguel Barbosa de Veracruz, Cuitláhuac García, y esto en entrevista con Carlos Loret de Mola, quien también lo cuestionó por los pésimos resultados del mandatario de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien no es de Morena, pero sí forma parte de esta coalición. Y bueno, pues Cuitláhuac García hasta el momento no ha querido manifestarse al respecto, pero sí una mala administración en el gobierno de Cuitláhuac García en el estado de Veracruz, que precisamente ayer le dimos a conocer que estuvo en Poza Rica, y mejor salió corriendo de los medios de comunicación, de los taxistas y los comerciantes que querían conversar con él, y mejor salió corriendo en su camioneta blindada llena de escoltas. Peor que Diva, peor que las Kardashian. Así es, así es. Cuando salen, ni ellas salen así. No, 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 pero pues Cuitláhuac, la Cuitláhuac que es la Cuitláhuac. Pues sí, vamos a continuar con más, pero ahora, bueno, hay cuatro nuevos partidos en el estado de Veracruz, uno de ellos conformado, fundado por Cintia Lobato, y bueno, registró su nuevo partido. Cintia Lobato registró nuevo partido político en Veracruz. Unidad Ciudadana celebró que es un nuevo partido estatal y aseguró que cumplió con todos los requisitos de la autoridad electoral, entre ellos las 23 mil personas que se adhidieron. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz otorgó la categoría de partido político estatal a Unidad Ciudadana. Expuso el partido político que la exdiputada del PAN y de Movimiento Ciudadano, Cintia Lobato Calderón, se conformó por una votación de unanimidad de los consejeros, votación que no logró ninguna de las otras organizaciones políticas que obtuvieron su registro. Y el día de mañana ya dedicaremos un poquito más de tiempo para ver quiénes son los que están fundando estos cuatro partidos políticos que habrá en el Estado para la siguiente selección. Así es, vamos a ver, pero bueno, por lo menos Cintia Lobato, la ex PANista, ex Movimiento Ciudadano, pues bueno, ya tiene su propio partido político en Veracruz y va a estar en la boleta en las próximas elecciones estatales. Y vamos a cambiar de información. Viste este que el primer asalto a pata armada en Brasil, ay, qué lamentable, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ves? ¡Híjole! ¡Pues qué habilidad! El día domingo vimos un este... en Chiapas, un guardaespaldas que... lesionó a una persona de un balazo, fíjate que no manejaba bien el arma, y aquí él, con el pie, lo maneja excelentemente. Es un malandrín discapacitado de allá de Brasil y bueno, pues ya ha estado varias veces en la cárcel porque los pies los maneja como si fueran las manos. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por permanecer en esta transmisión. Les queremos pedir un gran favor, que nos ayuden a compartir. Resulta que alguien nos reportó y Facebook ya nos puso por ahí una mascarilla diciendo que aquí somos muy violentos. Por favor ayúdenos a compartir porque no es así. Es información que se está suscitando y que con gusto les entregamos. Víctor Espinosa Hernández, el licenciado y pastor, dice saludos, Dios les bendiga. Pues un millón de bendiciones para ti, estimado Víctor. Saludos para la maestra Yolis Aguilera, Héctor Acosta González, Indalesio Mesa, dice Jorge Luis Macís Montenegro. Saludos, Mesa Roja Pura Vida. Él nos ve en Costa Rica. Así es, muchos saludos. Antonio Hernández, un saludo para los conductores de la Mesa Roja desde Orizaba. Carlos Alberto Ramírez Acevedo, dice saludos desde Veracruz. Está cayendo una tormenta eléctrica allá en el puerto. Cristian Allende, dice La Mesa Reñoña. David Klein, OLB, ¿qué es? ¿Quién sabe? Eloy de la Cruz. Saludos, gracias Eloy, que está compartiendo la transmisión a través de Hola Veracruz. Saludos al maestro Rafael Carrillo Hernández, que está siguiendo la transmisión. Cielo Centella, buenas noches. No estaba muerta, estaba de parranda, pero si estabas en la Ciudad de México, pues estabas, platícanos dónde te agarró el temblor, Cielo Centella. Oye, sí es cierto, si andaba allá, le se le agarró el temblor, sí es cierto. La maestra Yolis Aguilera nos envía saludos, fuerte abrazo maestra. Saludos, saludos para todos y vamos a continuar con más. Yo creo que es tiempo de irnos a las policiacas de la Mesa Roja y hoy vamos a iniciar con este video donde dejan un colgado en un paso a desnivel allá en Coatzacoalcos con el clásico, con el narcomensaje. de la Mesa Roja y hoy en el un saludo. Bienvenidos al podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Hoy iniciamos en Coatzacoalcos, ahí cuelgan un cadáver en un puente. Así es, colgado del distribuidor vial de Coatzacoalcos apareció un hombre de identidad desconocido hasta este momento la noche de lunes, ya que puede ser catalogado como un día violento para el sur de Veracruz. Hace apenas algunas horas quemaron automóviles en Jaltipan y ahora este hecho que se presenta casi frente a la base de la policía federal, minutos después de las 21 horas los cuerpos de seguridad fueron alertados por la presencia de un cadáver colgado en esta vía que conecta la carretera Coatzacoalcos-Villermosa en la salida de la ciudad. Así que bueno, así está el sur de Veracruz. Ya tenía mucho tiempo que no aparecían estas imágenes y bueno, regresan nuevamente. Y precisamente vamos a Jaltipan, ahí queman tres vehículos y le dejan mensaje al comandante de la policía de Jaltipan. La tarde de ayer se registraron hechos de violencia donde dos taxis y un auto particular fueron quemados por personas desconocidas. Luego colocaron una lona en la terminal de autobuses que contenía un mensaje de violencia en contra del primer comandante de la policía municipal de Jaltipan, Luis Pineda Salas. El primer hecho se dio en la calle Morelos, cerca del puente peatonal, donde sujetos desconocidos quemaron el taxi, marcado con el número económico 57. Huyeron del lugar para más tarde, sobre la misma carretera frente a un motel, incendiaron el taxi 2364 y en la calle Gutiérrez Zamora incendiaron un auto particular color gris, esto frente al parque central. Y vámonos con más porque ejecutan a agricultor en la báscula de Ciudad Isla. Así es, un agricultor identificado como Facundo Reyes Gregorio fue asesinado a balazos la madrugada del domingo a la altura de la báscula, a la entrada de la población de Isla. Patrulleros confirmaron que en el cubículo de la báscula se encontraba el cadáver de un hombre con impactos de arma de fuego. Dos fueron localizados en el cuello y uno más en el hombro y en el lugar. Llave ya no tenía signos vitales cuando llegó la ayuda médica. Continuando, ahí en Ciudad Isla asesinan a un joven de 22 años de edad, asesinado la noche de ayer afuera de un bar que se ubica en la avenida Municipio Libre entre Guillermo Prieto y Francisco I. Madero, en el barrio La Gravera de Ciudad Isla. Trascendió que el hoy oxiso respondía al nombre de David, comenzó a discutir con otra persona y fueron subiendo de tono y el agresor sacó un arma blanca con la que hirió a David en varias partes del cuerpo para posteriormente darse a la huida. Vamos a continuar, pero ahora en el puerto de Veracruz, ahí acrimillan a un carnicero en su casa. Así es, un carnicero fue asesinado a balazos por un desconocido que logró darse a la fuga con rumbo desconocida en la colonia Los Laureles del puerto de Veracruz. La mañana de lunes, en la calle Zapote, número 8 y Tuna, en la citada colonia, Víctor Manuel H. A. de 44 años de edad, apodado El Güero Salas, estaba afuera de su vivienda cuando un hombre armado le apuntó con una pistola, le disparó, arrebatándole la vida y dándose a la fuga. Posteriormente la policía montó un operativo, pero no dieron con el responsable. Vamos al norte de Veracruz porque asesinan a una empleada del ayuntamiento de Guayacocotla. La madrugada de este lunes, una empleada del ayuntamiento de Guayacocotla fue asesinada a balazos en el citado municipio cuando acudía a una tienda en compañía de su esposo. La víctima se identificaba como Maura Fernández Cruz, de 43 años de edad, la cual se dijo estaba a cargo de la cocina de la policía municipal. Fuentes cercanas al caso indican que los hechos ocurrieron cuando la hoy finada acudía a comprar cerveza a una tienda y se soparon con tres sujetos quienes encararon a su esposo. Y tras una discusión, uno de los individuos sacó un arma de fuego y disparó contra la mujer, la cual lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos. Ahora la noticia va hasta Mizantla. Luego de asesinar a un hombre a machetazos, lo acribillan a balazos ahí en Mizantla, Veracruz. Así es, el primer hecho de sangre se dio al filo de las 15 horas en un domicilio de la calle Ferrera entre las avenidas Hidalgos y Santos de Goyado, en pleno centro de Mizantla, donde un hombre fue atacado de forma violenta con un machete, muriendo prácticamente masacrado a machetazos. Sobre este hecho se dijo que al sitio llegaron tres hombres, entre ellos uno presuntamente identificado como el Jalapa, siendo este quien habría macheteado de forma brutal a este hombre, Carlos Eduardo Rodríguez Ortega, de 26 años de edad, que quedó inerte con el abdomen abierto por el machetazo y graves heridas en piernas, brazos y rodillas. Fueron vecines quienes pidieron el apoyo a las autoridades, quienes al llegar encontraron esta escena, arribaron paramédicos que ya no pudieron hacer nada. Y después de dos horas a un costado del bar La Chenta, hombres armados acribillaron a balazos a otro hombre, que fue identificado como Betuel Miranda Landa, de 42 años de edad, alias el Jalapa, precisamente el que acababa de matar a este joven, quien aún con vida fue llevado a un hospital donde murió instantes después, debido a la gravedad de las heridas. Fue masacrado también el asesino de este joven en este mismo municipio de Misato. Cambiamos de nota y denuncian a sacerdote por abuso sexual, allá en Guatzacoalcos. Un sacerdote de la diócesis de Guatzacoalcos fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por presunto abuso sexual e intento de violación en contra de un adolescente de 16 años que era voluntario en la iglesia Santa María Reina del Rosario, en la colonia El Tesoro del Poniente, en este puerto de Guatzacoalcos. Los familiares de la víctima señalaron al padre con las iniciales CAPM por tocamientos e intentos de violación. Hasta aquí el podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Como todos los días y a esta hora vamos a informarnos de las condiciones meteorológicas que van a prevalecer durante las siguientes 24 horas. Y Toño, Toño les da la información. Pues vamos a ver cómo va a estar las siguientes horas el pronóstico meteorológico en México. El día de hoy pues hubo lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entra la onda tropical número 7 y la onda tropical número 8 que se está desplazando en el sureste de México interaccionando con una zona de baja presión para mañana la onda tropical número 7 será absorbida por esta misma zona de baja presión en las costas de Guerrero y Michoacán, ocasionando lluvias muy fuertes y puntuales intensas con descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. También la onda tropical número 8 que va a recorrer el sureste y sur de la República Mexicana va a provocar lluvias muy fuertes intensas y el pronóstico de lluvias para mañana 24 de junio es de lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con lluvias puntuales en Coahuila, Hidalgo y Tlaxcala. Y intervalo de chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Las temperaturas mínimas de hasta menos cero grados centígrados se van a presentar en las sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla. Y las temperaturas máximas que pueden superar los 45 grados centígrados serán en Baja California. Y Sonora, el pronóstico de vientos para mañana 24 de junio de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Y de hasta 60 kilómetros por hora en Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así que bueno, pues como le digo, guarda sus precauciones, dependiendo de lo que vaya a ser. Ahí en el mapa puede ver las zonas más intensas que estarán en el centro y se cargarán hacia el sureste de la República Mexicana. Bueno, pues este, vamos a continuar. Saludos al maestro y licenciado, perdón, Mario Arturo Martínez Becerra, que está siguiendo la transmisión. Cielo Centella te manda muchas emojis, se llaman, ¿verdad? Sí. Con corazoncitos en lugar de ojitos. Ah, pues es que vio el pronóstico claro, en la mejor sección. Claro que sí. Indalesio Mesa dice, ustedes den la información como lo han hecho hasta ahorita. Sí, Indalesio, pero fíjate que Facebook le pone esa mascarilla e inmediatamente los números bajaron. Bueno, teníamos 325 personas conectadas. Cuando le ponen la mascarilla, baja a 89. En ese momento, ya finalizando el programa, tenemos a 42. Pero sí es mucho de 325 a 89. Claro, claro, la pantalla sí te bloquea y te deja de salir en las búsquedas de Facebook. Claro. Saludos para Leslie Ortiz, gusto poder saludarle. Pero no entienden los curas, pues no, ni entenderán. Les gustan los niños. Yo creo que hasta que les den la libertad de ejercer su sexualidad. Exacto, se van a calmar, porque pues no pueden estar así escondiéndose nada más. Saludos para el maestro y licenciado Remigio del Ángel. Saludos, Remy. Gerardo Castillo Salazar. Saludos desde Martínez de la Torre. O sea que Remy, el que yo veía en las caricaturas, se llamaba Remigio. No, no, bueno. Yo me imagino, ¿no? Porque yo veía a Remy y tú no veías a Remy en la tele. Que por cierto, van a... Está por estrenarse la película, ¿no? Ajá, por eso te digo. Pero en... ¿Cómo le llaman cuando son en vivo? No sé. Hay... Pues resulta que hay un nombre. Pero bueno, pues no sé si Remy se llamaba Remigio, pero aquí cómo es Remigio. Voy a ir a ver la película de Remigio. De Remigio. La voy a ir a ver. Antonio Vidal, saludos, Toño. Y bueno, pues la maestra Yolis Aguilera, Cielo Centella. Saludos a mi sobrina que está de visita, Itzel. Y a Abigail, mi hija, dice Cielo Centella. Pues estamos llegando a la parte final de la mesa roja del día de hoy. Agradeciendo a todos ustedes su amable seguimiento a esa transmisión. Y más aún, les agradecemos la gentileza que tiene de compartirla con todos y cada uno de sus contactos en Facebook. El día de mañana estaremos nuevamente con ustedes por ahí de las ocho y media de la noche para llevar la información que se genere hasta estos momentos. Y se despide de ustedes. Saludos a Jesús Emanuel Mejía Pérez. Fuerte abrazo. Tocayo, se despide de ustedes. Toño del Valle. Pues agradecerles que hayan estado con nosotros y recordarles como cada noche el teléfono del WhatsApp, el 782-117-0082. Cualquier información, ahí nos la puede hacer llegar. Y también si quieres ser parte del grupo de noticias, pues también nos manda ahí un mensaje con la palabra alta y lo incluimos con mucho gusto. Y si tenemos algo importante, nos conectaremos en alguna transmisión en vivo. Si no, nos vamos a ver aquí el día de mañana entre ocho y ocho y media de la noche por el portal, por la página de Facebook, La Mesa Roja. Así nos puede encontrar en Facebook también. El podcast lo puede encontrar en Twitter y en YouTube más tarde en la página de Notimex PR, también en nuestra página de Notimex. Ahí nos puede encontrar en YouTube. Así que bueno, pues que pasen muy buenas noches y nos vemos aquí el día de mañana. Oye, se espanta Facebook. Y antes que transmitíamos cosas violentas de veras, ahí sí. Ahí sí tenía razón de ser. Saludos a Albertano Blanco en Tuxpan, a Ragde Oirali en el puerto de Veracruz, a Alejandra Hernández, a Maverick, Pit Mitchell, Lorenzo Palacios, Carlos Charlie Padilla y Fausto Pérez, en Jicotepec de Juárez, Puebla, Gumecindo Paredes, en Huatuzco, Veracruz. Ah, el licenciado Doqui de la Cruz, dice saludos a los miembros de La Mesa Roja, en especial a Lick Jesús Araujo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en especial a ti? Pues no sé por qué. ¿Qué? Dice en especial a Lick Jesús Araujo. ¿Qué no tengo yo? ¿Qué tengas tú? Quien da las noticias en directo, transmitió el sol con un halo a su alrededor. Ah, sí, hace rato tuvimos la transmisión en vivo. Saludos para Miranda López, Héctor Martínez en Poza Rica, Scarlett Almora, Raúl Fernández en Minatitrán, Carlos Alberto Ramírez Acevedo en el puerto de Veracruz, Félix Mon en Coatzacoalcos, gracias, gracias a todos ellos. Ricardo Jara en Acayucan, en Acayucan, está siguiendo este programa y no encontraba para regresar a la transmisión. Gracias, linda noche, las mejores noticias en La Mesa Roja. Jesús Emanuel Mejía Pérez dice, un abrazo, tocayo, fuerte abrazo. Bueno, Héctor Acosta González, el profe no conoce a Remy, él creció con cachidulo. Me está fregando, ah. Muy buena estoy. Oye, pero ¿sabes qué es todo? ¿Qué? Porque no le invité en la mañana. ¿Qué crees que quería? ¿Qué? ¿Panqué? ¿Panqué de elote? De elote. No. No, ahora te va a traer carrilla toda la semana. Saludos en especial a Toño para que no se sienta, dice Carlos Alberto Ramírez Acevedo. Sí, gracias, gracias. Para que no te sientas, ahí está Carlitos allá en el puerto de Veracruz. Y déjame ver, porque luego aquí se escapan, como son varias páginas, hay unas en donde tienen unos comentarios y hay otras. Y otras otros, sí, claro. Entonces, por eso a veces hay que estar, sigan dando las noticias como son, con la misma transparencia y veracidad, aunque suene fuerte. Nos dice el licenciado y pastor Víctor Espinosa Hernández. Saludos, Víctor. Pues fuerte abrazo, Víctor. Y ya, ya nos vamos. Al rato, en la noche, que vea los noticieros estelares de los canales a nivel nacional. Usted podrá decir, de esto ya me informaron, en la mesa. Usted podrá decir, de esto ya me informaron, en la mesa.